Mi nombre es Rocío Moreno, tengo 22 años y represento a la Asociación Juvenil por la lucha contra el cáncer infantil. Como objetivo personal, más que obviamente disfrutar Vendimia, es poder ayudar a esta asociación que me presenté por Vendimia, por lo que es la fiesta, por la historia, por el hecho de reina, como todas, por ese juego que teníamos cuando éramos chicas. Y una vez que me empecé a meter, a interesar más, esta asociación me terminó ganando el corazón y bueno, creo que como objetivo personal es poder ayudarlo a ellos. Y en cuanto a Vendimia, disfrutarlo a pleno, lo que dure, poder estar presente en cada etapa. Bueno, mi nombre es Antoniela Gerlero, tengo 20 años. Mi objetivo para Vendimia es más que nada dar a conocer lo que es San Rafael, promocionarlo, difundirlo de la parte turística, ya que bueno, mi carrera es comunicación social, así que quiero ligarlo también a mi carrera y hacer un emprendimiento con esto de Vendimia y ser un nexo entre el turismo y lo que es Vendimia. Y representar al Club Deportivo, que es la asociación que me eligió y que me representa. Yo me llamo Diana Reynoso, represento a la Asociación de Años Dorados, que está ubicada en el Hotel San Martín. Bien, mis expectativas a nivel personal es más que nada disfrutarlo, más que nada por ese sueño que tenemos todas las niñas de llegar a ser reinas, de poder representar a su departamento. La verdad es una experiencia muy linda, también aprovechar para invitar a todas las chicas que se quieran sumar, porque la verdad es una experiencia muy linda. Bien, a nivel Vendimia, yo me basaría más que nada en lo que es la agricultura. Y a nivel, yo porque estoy terminando el secundario, a nivel educativo para todos los jóvenes y los niños, la verdad me gustaría subir el nivel, porque estos últimos años el nivel educativo en las escuelas y las primarias ha bajado muchísimo. Y la verdad no me parece bien, a mí, que estoy estudiando, no me parece bien. Me llamo Rocío Carricondo, tengo 21 años y estoy representando a la delegación de Barrio Quiroga. En mis expectativas, mi idea sería ser como una representante de esas personas del barrio o los productores que necesitan, digamos, una voz y alguien que los represente con sus inquietudes y con todo lo que necesiten hacer, pero que por ahí no se animan o solamente necesitan a alguien que los represente.